Al fin, ahora que el viejo está criando malvas y ya no soy su aprendiz, puedo utilizar el poder de las fisuras. Obtendré un nuevo juguete cada vez que defienda una fisura. Muy buenas a todos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a empezar con la segunda parte del juego. En este caso vamos a sufrir cuatro oleadas, vamos a tener dos puertas que defender. Y bueno, no, defender no, que los orcos nos van a venir a través de dos puertas y vamos a tener que defender una fisura. Vale, como he dicho al principio y no sé si lo habéis escuchado, cada vez que nosotros vayamos a avanzar una misión posiblemente nos vayan a dar nuevas trampas. En este caso nos han dado una nueva trampa que es Muro de Flecha, otra de mis favoritas y nos han dado un espacio más aquí abajo. Bien, pues vamos a ir rellenándolo. Estas son las que a mí me gustan, estas son las que nos vamos a quedar. Como son dos puertas, no sabemos por cuál va a empezar a salir lo que son los enemigos, pero sí que sabemos que esto va a ser el punto común. ¿De acuerdo? Entonces, espérate. Uy, ahí iba a estornudar pero no he podido. Vale, vamos a ir colocando las trampas en el suelo. Vamos a ir colocando estas trampas. Es que estas son muy caras. Estas son muy, muy, muy caras. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una base sólida. De trampas simples. Y luego ya iremos vendiendo y demás, ¿vale? Venga, vamos a ir a por la horda. Vamos a desatarla. Izquierda o derecha. Vamos a empezar por la izquierda, parece ser. Uy. No me da, eh, hombre. Me acerco tantísimo a los orcos porque, por lo que ya estuve comentando también en el anterior vídeo, es que así sí que les puedo dar a la cabezota y les puedo dar bien, ¿vale? Pero... De hecho... Ah, bueno, sí. Ah, lo que no he visto es si hoy en este mapa... Va a aparecer un nuevo tipo de orcos. Yo creo que no. Vamos a ver, vamos a ponernos aquí relajados. Bien, siguiente oleada. Ya hemos ganado 200, 300. Yo creo que vamos a ganar lo suficiente como para ir poniendo este tipo de trampas. Aquí puedo poner... No, ya no, ya no, ya no, ya no tengo ningún número. Y ahora nos van a abrir la segunda puerta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo os gusta a vosotros jugar? En plan, así a lo loco. En plan, a ver si no llegan ni siquiera ni a las primeras trampas o preferís que lleguen a las trampas y que luego... Y tener un poquito más de puntería. ¿Cómo os gustaría que fuera más bien el juego? ¿Que fuera un poco más paciente? ¿O que intentara cargármelo lo antes posible? Eso ahora luego me lo dejáis en los comentarios. Vamos a ver, no tengo una poción, ¿verdad que no? Ah, bueno, sí, esto sí es verdad. Ahora sí os voy a decir un modo de recuperar vida. Nosotros vamos a jugar, ¿de acuerdo? Porque también hay una cosa muy importante. ¿Os acordáis del numerito de arriba del 15 que el otro día era el 20? Son el número de orcos que tienen que pasar por la fisura para que nosotros perdamos, ¿vale? Cosa que tenemos que evitar sí o sí. Bien, tenemos esto por aquí. Vamos a colocar esto aquí, vamos a colocar esto aquí. Y es que nos quedamos sin dinero muy rápido aquí. Ahora va a entrar por las dos puertas. Vamos a jugárnosla un poco. Como tengo el minimapa y yo estoy viendo si llegan o no llegan, que ya han llegado. Corremos un poco. Bueno, tenemos aquí el guardián también, ¿sabes? Que está haciendo bien su trabajo. Nos vamos a quedar aquí en medio, yo creo. Tercero oleada. Bien, vamos a ver si vamos colocando más trampas. Que pinchos, ¿no? Sobre todo pinchos, ¿no? Vamos a poner pinchos aquí también, aquí también. Tenemos dinero suficiente como para poner un par de estos quemadores. Yo creo que lo que vamos a hacer va a ser vender esta y esta. Vamos a poner aquí los quemadores. Vamos a colocar un par de trampas aquí. No me llega para mucho más. Pues venga, vamos a desatar la horda. Ya hemos puesto unas cuantas incineradoras. No me llega. Ya hemos puesto una barrita. Eh, eh. Eh, eh, eh. Bien Pues ya no hemos pasado A la segunda Ya no hemos pasado la segunda La segunda misión, que era la orca, creo que era La orca Ya no me acuerdo, pero lo hemos conseguido con cinco cráneos Porque no ha pasado ni uno La orca, la orca, la orca se llamaba, de acuerdo Entonces, ahora ya sí que tenemos Suficientes para Actualizar cosas Pero No sabemos cuánto se nos Actualiza, ¿no? Las trampas de flecha se activan a mayor Distancia Y si hacemos la actualización Sin saberlo, las actualizaciones son definitivas Sin reembolso Vale, pero que no sabemos Es decir, que sabemos que tiene que hacer Más daño, pero no sabemos cuánto Bueno, pues que nos quedamos En esta, ¿vale? De acuerdo, chicos, pues nos vemos Nos vemos en la siguiente En la siguiente misión, espero que os haya gustado Hasta luego De acuerdo ¡Suscríbete! Gracias.